Con este todo llamado cara sucia, y es Miguel Ángel Gloria, el chonta de Huizuco el hombre, el encargado de realizar, realizar el cara sucia, y Miguel Ángel Gloria, el chonta de Huizuco en ese cara sucia que regresea con peligro el cambio, ahí está, aventando los repados, la redundancia, pero bueno, es el chonta y hasta el cara sucia, vámonos, ¿qué dicen los ganaderos? ¿qué dicen los ganaderos? Bueno, vamos a entrar cabezales, y se viene ya, a punto de cerrar con broche de oro, señoras y señores, el primer bloque, estamos casi cerca, estamos casi muy cerca también de Saler, y ya, hasta el momento, ¿quién puntea? Y por supuesto, también se viene la banda.